Música Mi pasión siempre ha sido el arte, desde que viví en Panamá. Y fue acá, cuando llegué acá, tomé, estaba tan interesada en el arte y conocer y aprender técnicas. Y siempre, como no sabía inglés, algo que sí sabía era pintar. Y eso me ayudó muchísimo a adaptarme acá a Toronto. Música Yo nací en Panamá y tenía, cuando tenía 15 años, desafortunadamente mi mamá falleció. Y mi papá y mis dos hermanos nos mudamos acá a Canadá. Y he estado acá desde el 2001. Música Estaba en clase de pintura, pero no sabía ni una palabra en inglés. Pero, como les digo, sabía pintar y eso, y mentalmente me ayudaba a adaptarme. Y me sentía así como que, no me sentía tan sola. El arte siempre me ayudó a sobrepasar obstáculos. Música Es un lenguaje universal. Especialmente el color es un lenguaje universal. La primera vez que pinté un mural, eso fue una experiencia, eso fue una experiencia, o sea, cambió mi vida completamente. Porque yo estaba, me acuerdo, pintar en este espacio, esta superficie chica. Y cuando tú vas de una superficie tan chica a una, o sea, a una superficie que es más grande que tú mismo, o sea, me cambió la vida completamente. Y lo que es combinar el color con una superficie de gran escala, el impacto que tú creas y que tú le creas a una persona, eso fue, yo ya en ese momento yo supe que yo quería seguir pintando. Siempre he querido causar una reacción en la gente y usar mi arte como una herramienta para cambiar como la gente se siente. Hay tantas cosas que están pasando, negativas que están pasando en el mundo, y pienso que el arte y mi talento, yo quiero usar mi talento y mis colores para poder impactar, para poder cambiar. Lo que es la salud mental de la gente, eso es importante. Y me he dado cuenta que estudiando el color, es una herramienta de cambio social. Eso es algo que no lo toma a la ligera, lo que es el poder del color. Mi proceso es recrear la visión de la comunidad. Yo pregunto, tomo todas las ideas de ellos y de ahí hago bosquejos y les pregunto a los miembros de la comunidad, les presento los bosquejos y de ahí ellos escogen qué bosquejo quieren. Yo quiero que la comunidad sea parte del proceso creativo, desde el principio hasta el final. No solamente es llegar, yo llego y impongo mis ideas, sino hago, es como una colaboración de la comunidad y el artista, obviamente, yo. Yo uso mi propia experiencia y mi salud mental para... Y uso el color como herramienta de sanación, en cierta forma. Porque, de nuevo, el color es algo tan poderoso que cuando tú ves algo colorido, tus emociones, todo se afecta. Y la manera que tú piensas, la manera que tú sientes, todo se afecta. Y cuando tú combinas el color con algo de gran escala, eso es cuando tú puedes hacer un impacto más grande. Hay tantos problemas en nuestra sociedad, hay tantas cosas negativas que están pasando ahora mismo, sociales, políticas. El mundo necesita espacios de color en que una persona pueda entrar y una persona pueda sentirse, por lo menos tener un poquito de, como un break de todas las cosas que estén pasando. Ahí es donde quiero poder impactar y donde puedo causar y transmitir positividad a las personas que lo ven. Para mí el éxito es poder afectar a una persona de manera positiva y poder cambiar cómo una persona se siente. Impactar las emociones de una persona, impactar las emociones de una persona, poder hacer una persona feliz a través de mi trabajo. Y que una persona vea mis colores y se sienta instantáneamente feliz y sentirse positivo. Esa es mi definición de éxito. A mí lo que me motiva es cuando yo termino un mural, es poder seguir buscando esa expresión en la gente, en la cara de la gente. Gracias. 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 Gracias.